José Gabriel se llamaba el carpintero del pueblo Sabía arreglar los cajones para enterrar a los negros Los taponaba de blanco y estos peroles brillantes También hacía una roseta, lleva la cruz adelante José Gabriel se llamaba el carpintero del pueblo Sabía arreglar los cajones para enterrar a los negros Con hojas secas de mora como las de la Raval Abollonaban por dentro el ataúd sepulcral Aquí lloraban los deudos aquel difunto Huatuzzi Para cantarle alabao al dios del cielo Masuchi José Gabriel se llamaba el carpintero del pueblo Sabía arreglar los cajones para enterrar a los negros José Gabriel se llamaba el carpintero del pueblo Sabía arreglar los cajones para enterrar a los negros Los taponaba de blanco y estos peroles brillantes También hacía una roseta, lleva la cruz adelante José Gabriel se llamaba el carpintero del pueblo Sabía arreglar los cajones para enterrar a los negros Pin pum pan, patillo pin pum pan Pin pum pan, patillo pin pum pan No me lloren mis parientes Yo nací para absentarme Ya arreglé mis trastecitos Y hasta el valle gozafán José Gabriel se llamaba el carpintero del pueblo Sabía arreglar los cajones para enterrar a los negros José Gabriel se llamaba el carpintero del pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!